Me gusta la noche, no me gusta el día Por la noche es mejor el ambiente Por el día se cansa la gente Por la noche es mejor el ambiente Por la vida me soporta Por la noche sí se goza Por la noche es mejor el ambiente Por el día se cansa la gente Por la noche es mejor el ambiente Por la noche con todo pasa Por el día con María Por la noche es mejor el ambiente 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 Por la noche es mejor el ambiente